Vimos con el caso Calamar cómo se financió, pero señores, aquí hubo un financiamiento del narco monstruoso. La ley no obliga a los partidos a hacer una declaración ni a los candidatos. Ni ellos quieren hacerla tampoco. Ni ellos quieren hacerla, porque solamente no es el partido, es el candidato. Es el maletín, la funda de cuarto, hasta el camión. Y en esta campaña, de nuevo, dinero sucio va a fluir. Las mayores lavanderías son algunos partidos políticos, no todos. Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Como siempre, agradecido del apoyo que nos brindan, de la audiencia en este momento y en diferentes momentos. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11. Señores, qué buenos. Ya es jueves 13 de abril y como siempre aquí estamos con las pilas cargadas. Bueno, pues la señora Wendy Sherman estuvo ayer en el país, se reunió primero con la sociedad civil, se reunió con el presidente. Homero Figueroa, el vocero, dice que el presidente ratificó su posición, de que la solución de Haití no está en la República Dominicana y de que se nega una intervención. Lo que yo quisiera saber es qué le dijo la señora Sherman a Luis Abinadere. ¿Qué le dijo? Porque eso no lo dice. Contrale, Ramón, porque tú me coges el comentario. Es que cuando uno está tantos años con una persona, termina pensando lo mismo. Bueno, justamente yo pensaba esta mañana, cuando leía las crónicas de los medios de comunicación, las notas periodísticas acerca de esta visita, claro, el vocero de la presidencia informó de lo que le dijo el presidente Luis Abinadere a la señora Sherman acerca de que el problema que quiere que la República Dominicana, es decir, la República Dominicana quiere que la comunidad internacional asuma un compromiso con la solución de los problemas de Haití y que este es un problema de todos, también le dio a conocer a la vicesecretaria la inversión que la República Dominicana hace en términos de salud, lo que nos cuesta eso, lo peligroso que es para la República Dominicana tener un vecino con esas pandillas que cada día se expanden más y el impacto que eso tiene, es decir, esa frontera con un país desestabilizado completamente. Me llama la atención el hecho, Ramón, de que el gobierno ratifica de que es un peso para la República Dominicana, que la comunidad internacional tiene que participar y como que le informó, ¿verdad?, de qué piensa la República Dominicana y cómo eso nos impacta. Sin embargo, en parte de lo que dice Homero Figueroa, el vocero del gobierno, dice que la subsecretaria fue sensible y dijo conocer en detalle la situación de Haití. Conocer en detalle. Y yo me pregunto, Ramón, ¿y no conocía a la señora Chairman la situación en detalle de la República Dominicana y de la posición de la República Dominicana? También la conoce. Es decir, que el viaje fue innecesario. Entonces, me hubiera gustado saber, ya que se informó, que pena que fue, no sé si fue una nota de prensa o si fue en una rueda de prensa, que Figueroa informó de los detalles de esa conversación, que fue a puertas cerradas con el presidente Abinader. Nos gustaría saber cuál fue el planteamiento, de manera oficial, que la señora Chairman vino a hacer. Porque si ese muestra sensible, después se fue para la zona colonial, aprovechó el rato que estuvo aquí, ¿cierto? Y que fue como amable. Entonces, ¿cuál es realmente el motivo de la visita? Porque si la solución al problema de Haití, se habló en una nota que salió antes, la llegada de ella, de que como que era una convocatoria regional. Pero tú no haces una convocatoria regional cuando tú nada más tienes un solo interlocutor. Se supone que debieron ser convocados otros países para esa reunión. Si el tema era integrar una solución o articular propuestas viables. ¿Por qué cuatro visitas de cuatro altas funcionarias del gobierno de Biden en menos de un año? Han venido cuatro damas, cuatro señoras. Cuatro mujeres. En menos de un año. Oye, pero no es a turistía. Al contrario, ellos en algún momento por represalia dijeron que a los afroamericanos, turistas, los retienen confundiéndolos con haitianos. Que ella dijo que iban a quitar eso, que ellos van a eliminar eso. Esa fue la promesa. Y eso es de lo que no se entiende porque hace como dos días el ministro de turismo dijo que eso no había impactado. Que eso no había impactado. Ella dice que sí, que impactó en 45 mil. 35 mil. El gobierno dice. Y al central romana le quitaron su cuota, su carrera. Nos dieron un chelito ahí, seis millones de dólares para usarlo en algunas cositas. Y ahí están los temas tratados en la reunión. Reconocieron, y yo pienso que es muy merecido, la lucha del narcotráfico que ha tenido la República Dominicana en el 2020, 21 y 22. Y yo te voy a decir una cosa. Mira, ellos saben tanto, ya que la inteligencia norteamericana o la inteligencia de cualquier potencia tiene que funcionar. Ellos saben lo que pasa aquí, lo que ha pasado. Incluso ellos saben lo que pasa en cada gobierno. Claro. Pero ellos no actúan. Ellos esperan que caiga. Lo hemos visto en Centroamérica que hay presidentes que lo metió para eso y lo han extraditado ellos. Por ejemplo, en el caso Calamar hubo colaboración norteamericana en ese caso. ¿Para la investigación? Sí, señor, para la investigación. Hubo colaboración norteamericana. Ahora, Ramón. Porque ellos saben todo lo que se mueve. Lo que pasa es que ellos, cuando la gente está en el gobierno, lógicamente ellos no se meten. Ellos aprovechan cuando la gente va a la oposición, porque cada vez que deportan, que extraditan un narco, por ejemplo, como el diputado ese que atraparon en Puerto Rico, ¿tú crees que esos tipos no cantan y dicen todo? Mira. Y eso, claro, ellos lo tienen ahí, lo van trabajando, se toman su tiempo y actúan en el momento que ellos consideran. Mira, el presidente Abinader, yo sé que está viviendo un momento incómodo por estas visitas. Y por la presión local que existe sobre el tema. Y por la responsabilidad histórica que él tiene frente a este tema. Pero, ¿cómo vamos a saber lo que trató la señora Chairman? Y si realmente el gobierno es coherente de lo que dice que dijo y lo que hace. Porque ahí es que vamos a ver. De cómo se comporta migración, de cómo se comporta el Ministerio de Trabajo, de las acciones que haga el gobierno, porque en manos del gobierno está detener ese flujo de haitianos ilegales. No hace nada con decir que la solución no está aquí. Exactamente. Cuando permite que la solución esté aquí, permitiendo que sigan entrando, atendiendo a las parturientas, todo ese tipo de cosas. Una cosa es el discurso y otra cosa es la acción. Exacto. Pero entonces la acción, como siempre hemos escuchado, es decir, los hechos hablan más. Es decir, dicen más de todo que lo que podemos expresar a través de una comunicación o lo que podamos verbalizar. Son las acciones lo que dicen realmente. Ahí están varios ministros. Yo no sé qué hacían ahí o qué aportaron, pero obviamente son ministros. Son ministros. Sí, bueno, quizás, como ella habló del comercio, hablaría del tema de esa naturaleza, de las relaciones bilaterales, porque tú tienes que endulzar la cosa, tú no puedes nada más hablar de Haití. Por eso fue que ella habló de los 6 millones de dólares para el corredor Santiago, Manzanillo, etc. Pasando a otro tema, mira, yo creo muy correcto la posición de Finjo, de la Defensoría Pública y del Colegio de Abogados. Óyeme, que terminen las cárceles. Las cárceles supuestamente eran cuerpo del delito del caso Medusa, pero se supone que ya esas cárceles fueron evaluadas, determinaron que sí, que hubo sobrevaluación, pero da pena que inversiones millonarias en un país donde los presos están durmiendo en el suelo, por eso que la mayoría son preventivos, entonces deteriorándose esas infraestructuras. El único error que ellos comenten es que ellos le dicen al Ministerio de Vivienda, que haga, que la concluyan, no, no es al Ministerio de Vivienda, es al Presidente de la República, pero esas cárceles deben terminarse. Indudablemente, Ramón, ahora, alguna de esas, ¿usted acuerda no fueron iniciativas del propio Ministerio Público? Sí. Eso no pasó, entonces lo sacaron del Ministerio Público. Bueno, eso está congelado, porque eso es cuerpo del delito, pero ya... Ok, pero la gestión de Jean Alain Rodríguez no era que estaba haciendo alguna de esas... Sí, porque era parte de la reforma, de la reforma carcelaria. Del plan de humanización. Del plan de humanización, exactamente. Bueno, señores, independientemente de lo que haya pasado en estos recintos, si fueron sobrevaluados o no, ahí están, sí hay que hacer correctivos que los hagan para que funcionen, pero esa sobrepoblación carcelaria da pena. Son seres humanos, de verdad, y la dignidad humana no se debe... Y al ser preventivo, a lo mejor muchos son inocentes. Sí. Muchos son inocentes. Sí, no, y además, aunque sean culpables, Ramón, deben tener... No, un trato humano. Un trato humano, un trato humano. No solo Dios puede decir cómo, pero hay más, una sobrepoblación de 25 mil presos de los 40 mil. ¿Tú te imaginas? Entonces, eso tienen que... El presidente debe dar respuesta. Si es la intervención del gobierno, vamos a ver si el presidente hace algo en ese sentido y se terminan esos recintos carcelarios. Mira, por otro lado, ya la Suprema Corte de Justicia designó al juez Napoleón Esteves para conducir la investigación en torno al diputado Sergio Moya Goris, que aparece mencionado muchísimas veces en el expediente... En el expediente... Calamar. Calamar. Qué bueno. ¿Tú sabes que ese juez de lo que suena para sustituir a Don Milton Rey Guevara, que lamentablemente su gestión culmina en diciembre? Y él es de los que suena. Él está muy vinculado al PRM, tiene una prueba de fuego ahí. Porque él va a investigar... Yo no voy a ser un compañero, pero él tiene muchas vinculaciones y suena mucho de que él va a ser el próximo presidente del Tribunal Constitucional. Ramón, dice la prensa que él fue apoderado de la investigación también de otros diputados implicados en casos de narcotráfico y lavado de activos en el denominado caso Falcón. Y ahí tenía que investigar o investigó o está investigando a Nelson Marmolejo Gil, Faustina Guerrero Cabrera y Héctor Darío Félix y Félix. Eso fue en el 2021. ¿Qué ha pasado con esas investigaciones? Porque ponen un currículum abajo de acerca del magistrado, pero independientemente, el currículum no nos interesa tanto. En el sentido de que si fue escogido para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, es porque tenía las condiciones profesionales y morales para ocupar esa posición. Lo que nosotros tenemos que centrarnos es qué está haciendo desde esa posición y qué ha hecho en el caso de los investigados. A mí me gustaría saber, por ejemplo, en qué están esas investigaciones, que ya, según dice la prensa, van a tener dos años. Que mira, eso está muy conectado. La Junta Central Electoral celebró aniversario ayer y el presidente habló, yo pienso que con muy buenas intenciones, de que ellos van a ser estrictos fiscalizando los gastos de los partidos en las elecciones. ¿Y cómo, hijo? Ay, me leíte el pensamiento. ¿Y cómo? ¿Y con qué? Vimos con el caso Calamar cómo se financió. Pero, señores, aquí hubo un financiamiento del narco monstruoso en las elecciones pasadas, monstruoso. Entonces, ¿cómo usted puede fiscalizar eso? La ley no obliga a los partidos a hacer una declaración ni a los candidatos. Ni ellos quieren hacerla tampoco. Ni ellos quieren hacerla, porque solamente no es el partido, es el candidato. Es el maletín, la funda de cuarto, hasta el camión que le llevan al candidato. Entonces, eso es una buena intención del presidente de la Junta, pero eso, lamentablemente, será imposible. Y en esta campaña, de nuevo, dinero sucio va a fluir. ¿Y los partidos políticos no quieren? Fíjate que cada vez que hay oportunidad de mejorar la ley, por ejemplo, la ley de partidos del régimen electoral, de que los partidos rindan, tú siempre mencionas, el código financiero, que sea sujeto obligado. En la ley de lavado, que somos casi todos sujetos obligados. Cuando tú compras un vehículo, tú tienes que llenar muchísimos papeles y tú tienes que demostrar de dónde salió ese dinero. Y en el proyecto inicial, los partidos políticos eran sujetos obligados, porque las mayores lavanderías son algunos partidos políticos, no todos. Y eso fue eliminado en el Congreso. Entonces, eso retrata de cuerpo entero que los partidos políticos no quieren ser fiscalizados, no quieren rendir cuentas. Pero no lo digo yo, lo dicen las acciones de los mismos partidos. Y la escasa información que se tiene de lo que hacen con los recursos que se le designan bien presupuesto. Fíjate que los dos buenos proyectos que sometió la Junta para el régimen electoral y del partido, eso lo transformaron y lo cambiaron y aprobaron. Ahí, una cosita un poquito mejor que la anterior. Mira, vamos a invitar al presidente de la Junta. Vamos a ver si él acepta. Sí, él acepta, claro que sí. Acepta. Señores, nuestro invitado ya lo dijo Jacqueline, el general retirado José Miguel Soto Jiménez, con quien tenemos muchos temas.